Me flaque mi mano, baje tu vestido, y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío, con una caricia me hiciera mi amor Y cuando tu cuerpo se llene del río, ya has descubierto la felicidad Te diré el espacio y va a quitar el oído, que voy a quererte cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Mírame a los ojos como yo te miro, que ya sé yo solo la verdad Y que no te gusta cuando yo te digo, que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del río, ya has descubierto la felicidad Te diré el espacio y va a quitar el oído, que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Te diré el espacio y va a quererte cada día más ¡Feliz! 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 Gracias.